¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le digo, ¿y qué? Y le digo, y a ver este, me dice, estoy enamorada de él, es guapísimo. Entonces me lo enseña y le dije, mana, en el diccionario pequeño Larousse aparece homosexualista a su foto, mi amor. O sea, ¿cómo que estás enamorada de él? Para que veas. Bueno, pues, qué linda. Y mi Chris Angel Face. Angel Face. ¿Te acuerdas de Terry Rock en el que Tina Fey tenía a su amiga la güera, que era bastante patética? ¿Jane? Entre sus cosas patéticas era que había sido exnovia de David Blaine, el mago. Bueno, Claudia Schiffer no fue novia de David Copperfield. Y no era bastante patético. ¿Te acuerdas de Norm? ¿Te acuerdas de Norm? Ayer te acuerdas que me acuerdas de Norm. Una tía mía te echó a chencai. Exacto. ¿Te acuerdas de Norm MacDonald? ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Bueno, ayer dije uno de que cuando nació su hija, dice, convirtiéndose en el cuarto objeto más ancho que ha pasado por ahí. Bueno, me acuerdo de Norm MacDonald, dice, el día de ayer iban cruzando la calle David Copperfield y su novio a Claudia Schiffer. Pasó un camión y se estrelló sus cuerpos y ambos murieron instantáneamente. Todo esto y más en mi libro Cosas que me gustaría que pasaran. Oye, estaría bonito que en un concierto saliera Chris Angel y desaparezca Belinda. Y ya. Y ya. Y para siempre. Nada más le dice ponte de perfil. Exacto. Y ya. A lo mejor por eso, como para no invertir en trucos, voy a hacer la desaparición de la cantante. Aquí está. Ponte de perfil. Ya no está. Vamos a otra nota. Los magos son un poco ridículos. Ay, no. Son raros los magos. A mí, yo adoro a los magos. Adoro a los magos. Algunos. Yo era la maga Merlina. Tú eras la maga Merlina. ¿Haste visto a conocer? ¿En dónde? En la novela de, mi primera telenovela era Mágica Juventud y yo era la maga Merlina. Dios mío. Y mi profesor era Arizandi, el que me entrenaba. Píjate. Arizandi es chido y Chencai es chido. Ah, Chencai es lo máximo. Ah, Chencai es un adorado. Chencai cuando yo era niño iba a mis fiestas. Esos juega, esos, 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 esos comen aparte. Sí. Ah, Chencai es lo máximo. Y el Conejo Blas también. El Conejo Blas también. Ah, el Conejo Blas. A ver, fíjense que es todo un caballo. Oye, está reportando. Sí, el Mago Frank. Chencai.